Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, feliz inicio de semana, feliz lunes. Hoy es lunes de novedades de bazar en Lidl, como cada lunes, así que nada, vamos para adentro a ver qué es lo que han traído hoy. No olvidéis de suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, podéis hacerlo en el botón rojo abajo que pone suscribirse. Y si queréis podéis también activar la campanita para que YouTube, cada vez que yo cuelgue un vídeo, os mande un mensajito y os diga, pues Amuna y sus cosas ha puesto un nuevo vídeo, entrar a verlo. Y así no os perdéis ninguno de mis vídeos. También me ayudan muchísimo vuestros likes, vuestros comentarios, aparte de que me encanta leer, a pesar de que no os contesto porque se me complica, pero siempre os leo. Por aquí a 4,99 de la marca Vic tenemos estos lápices de colores de madera, vienen 24 unidades con todos estos colores de aquí. Los hay lápices y también los hay que son rotuladores. Bueno, estos también son lápices, pero bueno, también hay un pack de 24 rotuladores a 4,99 de la marca Vic. Luego a 2,99 tenemos estas pinturas acrílicas que son de tamaño grande, de 225 mililitros cada una de ellas. Y bueno, pues son pinturas acrílicas, como ya conocéis, en color gris, en blanco, en azul, en verde, en magenta, en amarillo, bueno, en varios, en todos los colores primarios básicamente. Y con estos pues podéis hacer infinidad de mezclas, ya lo sabéis, y sacar pues otros colores. Luego por aquí tenemos a 1,99. Estas barras de pegamento de la marca UHU, que esta marca es muy buena en cuanto a adhesivo se refiere. En este vienen 5 unidades pequeñitos, como podéis ver, luego hay otro pack que vienen 3 unidades, 2 más grandecitos, 1 más pequeño. Y bueno, cuestan 1,99. Aquí podéis ver. Son de estos que son en rolón, digamos, y van saliendo. Luego por aquí a 2,99 tenemos estos rotuladores con purpurina. Vienen 5 unidades, son de la marca de Lidl. Y bueno, pues son rotuladores de colores, pero que llevan purpurina integrada al rotulador, digamos. Luego a 2,49 tenemos estos rollos de celo, como podéis ver por aquí. Vienen 10 unidades de 10 metros por 15 milímetros cada uno de ellos. Y vienen 10 rollos en total, o 10 bobinas en total de celo transparente, como podéis ver por aquí. Luego también tenemos por aquí a 1,99 de la marca BIC. Pues varias cositas, como por ejemplo este pack de 2 típex, de estos de cinta, digamos. Luego tenemos por aquí gomas de borrar, un pack de 3 gomas de borrar. Rotuladores permanentes, como vemos por aquí, 3 rotuladores permanentes. Subrayadores, este pack que viene en 5 subrayadores de colores diferentes. Lápices con la parte de arriba con goma de borrar. Bueno, varias cositas a 1,99 de la marca BIC y Típex. Que la Típex es de la marca BIC también, pero bueno. Luego por aquí tenemos a 5,99. Tenemos estos lápices de colores 3 en 1, que por una parte son lápices de colores, por otra parte son lápices de acuarela y por otra parte son lápices para poder pintar el vidrio o los cristales de casa. Vienen 10 unidades en colores diferentes, como podéis ver por aquí. Luego por aquí a 1,99 tenemos estas láminas autoadhesivas para poner en los muebles o para decorar cualquier mueble o, bueno, sobre todo los muebles, sí. Y bueno, son así, como podéis ver, en varios estampados y varios colores diferentes. Las dimensiones son de 30 centímetros por un metro aproximadamente de largo. Y bueno, hay 6 modelos diferentes en total. Así de flores, colores más vivos, con colores más neutros como los grises y los blancos. Bueno, ya podéis ver, hay varios modelos diferentes. Y bueno, le dan un toque diferente a un mueble que sea sencillo, blanco o solo de un color, pues le puede dar un toque así especial y diferente. O si ya os habéis cansado de algún mueble, pues le dais este toque si no lo queréis cambiar. Luego por aquí tenemos estas pizarras que vienen por una parte una pizarra y por otra parte un tablero de estos de pintar con rotulador y por otra parte una parte con el corcho, o sea, viene 3 en 1, con 3 ganchitos, viene con tizas, con rotuladores, con chinchetas, súper completo. La medida es de 51 x 41 x 1,5 centímetros y el precio es de 8,99. Y aquí podéis ver cómo son. Y bueno, la verdad que son muy funcionales para poner notas que puedas necesitar tener a mano, citas médicas, lo que queráis. Luego a 3,99 tenemos este pack de pinceles que viene en 15 pinceles. Como podéis ver por aquí, son de diferentes tamaños, de diferentes formas. Y bueno, son redondos estos, sobre todo son pinceles redondos. Tiene las cerdas sintéticas y el mango de madera y las hay de varias dimensiones, los más gordos, más finitos. Y luego tenemos estos otros que vienen los pinceles planos, que vienen 12 unidades de pinceles pero son planos. Luego a 4,99 tenemos estos otros pinceles que también tienen cerdas sintéticos, el mango de madera, vienen 15 unidades y estos tienen como un poco de brillito en el mango, no sé si lo habéis podido ver. Y estos también están en pincel plano y en pincel redondo. Por aquí a 4,99 tenemos estos sets de pinturas por números. Yo no sé si sabéis lo que es, pues ponen un dibujo y separado como en varios trocitos. Y cada uno de los trozos tiene un número y cada número corresponde a un color. Pues viene un marco, vienen sets de pintura, o sea, los potecitos de pinturas y viene el dibujo con la numeración para que podáis hacer pues los cuadros y pintarlos que al final queda un resultado como estáis viendo en la imagen. Luego por aquí a 14,99 tenemos este dispositivo de masaje anticelulítico de la marca Silvercrest. Este creo que ya lo trajeron anteriormente y bueno, es para reducir un poquito la celulitis. Yo nunca la verdad que he probado ningún aparato de estos, pero mucha gente que lo ha probado dice que funcionan bastante bien. Así que si alguna de vosotras ha probado esta marca o cualquier otra, pues que nos digan comentarios porque bueno, es algo a tener en cuenta ya que la mayoría de personas tienen celulitis. Aunque a mí la verdad que tampoco me quita el sueño, no es algo que me quite el sueño. Luego por aquí a 14,99 tenemos este cepillo alisador que este lo tengo yo, lo compré hace como dos años creo. Y bueno, la verdad que está súper bien, llega a 160 grados de temperatura y se cepilla muy bien el pelo con el cepillo. Las cerdas son con revestimiento de cerámica y bueno, llega hasta los 180 grados, que os he dicho 160, pero no, llega hasta los 180 grados. La verdad que se calienta bastante bien, bastante rápido y bueno, da un resultado pues dentro de lo que cabe. Bueno, no es como una plancha, pero sí que cepilla bastante bien el pelo y lo moldea bastante bien. Luego tenemos por aquí este aro de luz con soporte para el móvil, cuesta 9,99, tiene tres tipos de luz, tiene una luz blanca, una luz neutra y una luz cálida y también se puede atenuar la luz, pues la intensidad de la luz, pues más intensa o menos intensa. También viene con el cargador USB para poder cargarla, la podéis conectar, perdonar al enchufe. El cable es de 1,80 y el diámetro del aro es de 26 centímetros de diámetro. Luego por aquí a 2,99 tenemos estas bandas luminosas. Para fiestas, pues está muy bien, se iluminan en, básicamente son bandas que te puedes poner en la muñeca o en el tobillo o donde quieras y se iluminan en la oscuridad y están en varios colores diferentes. Y tenemos luego también estas otras que vienen 20 unidades y bueno, pues se utilizan sobre todo para fiestas. Las puedes hacer varias formas con muchas de ellas. Esta incluso tiene unas gafas, viene con unas gafas y con dos gafas, perdonar. Y bueno, pues eso, bandas para iluminar en la oscuridad, para fiestas y eventos así. Luego por aquí a 4,99 tenemos estas casitas tanto para pájaros como para insectos de madera. Vienen con el material de montaje, con la cola para madera y con una cuerda para poder colgarlas al árbol o donde las queráis colgar. Y las dimensiones aproximadamente son de 17,4 x 30,4 x 6 centímetros. Y hay dos modelos diferentes como habéis podido ver en las imágenes. Este es para insectos y el otro sería para pajaritos. Luego a 79,99 tenemos esta sierra de marquetería. El ángulo de corte es de 0 a 45 grados. La altura máxima de corte a 0 grados es de 50 milímetros. Tiene 120 vatios de potencia y tiene regulación continua del número de carreras. Tiene tres años de garantía, es de la marca Parkside como vemos por aquí. Tiene luz integrada de trabajo. Y bueno, si os soy sincera no tengo ni idea para qué sirve. Pero los que entendáis de esto y os interese pues lo sabréis. Luego a 12,99 tenemos esta grapadora o clavadora de grapas eléctricas. Tiene un mango suave que se puede utilizar con una única mano ya que tiene un mango ergonómico y antideslizante. También incluye 400 grapas de 10 milímetros y 100 grapas de 14 milímetros. Y es eléctrica como podéis imaginar, es eléctrica. Os dejo por aquí un poquito más de información por si queréis parar el vídeo y poder leerlo. Y bueno, es de la marca Parkside. Tiene tres años de garantía. Por aquí a 12,99 tenemos esta pistola termoselladora recargable. Esta pistola, bueno, de estas de silicona. Son para tubos de 7 milímetros de diámetro. Y bueno, es el cargable. Tiene también luz integrada de trabajo. Y viene con seis tubos de silicona para poder empezar a utilizarla. Se utiliza conectada la corriente. O también se puede utilizar de manera inalámbrica, como vosotros prefiráis. Mientras cargáis también la podéis estar utilizando. Luego a 3,99 tenemos esos lápices de cera que vienen 36 unidades de lápices de cera. De la marca esta de Lidl. Esta marca es de Lidl. Y bueno, hay varios colores como podéis ver. Tiene toda la gama cromática como podéis ver por aquí. A 3,99. Luego por aquí a 3,99 también tenemos estos rotuladores como podéis ver. Estos tienen doble cara. Tienen una punta finita y por otra cara una punta así como más de subrayador. Y vienen 12 unidades con varios colores. Los hay en colores más intensos como estos que estáis viendo. O colores más pastel, más suavecitos. Luego a 4,99 tenemos estos rotuladores de contorno de doble línea. Que vienen 12 unidades. Por aquí a 2,99 tenemos estos bloques de cartulinas. Que vienen 25 cartulinas de colores diferentes. Como podéis ver aquí. Bueno, son un montón de colores. Y son de Dino a 4. Luego por aquí a 5,99 tenemos estos lienzos. Que los hay que son individuales. Como por ejemplo este que es individual. Es un lienzo bastante grandecito como podéis ver. O los hay en packs de 3. Aquí os dejo un poco más de información. Por si queréis parar el vídeo, leerlo. Luego tenemos este pack de 3 lienzos. Como podéis ver por aquí. Ahí los vemos. Por aquí a 2,99 tenemos estas pinturas acrílicas de acabado mate. Vienen 12 tubos. En 12 colores diferentes. Y cada uno de los tubos contiene 12 mililitros de producto. Y por el mismo precio tenemos estas tizas de colores. Que vienen 25 unidades de tizas de colores. Estas se las cogí a mi hijo el año pasado. Y la verdad que están bastante bien. No se rompen con facilidad. Se acaban rompiendo. Pero porque mi hijo es muy bruto y los ha roto. Pero quiero decir que no se rompen con mucha facilidad. Y vienen 25 colores diferentes. Él se ríe porque escucha lo que digo de él. Luego por aquí tenemos estos sets de Deku Paje. Que es una técnica de pintar con papel. No sé exactamente cómo funciona. Pero bueno, también vienen los papelitos decorativos. Digamos, con los que se va a pintar. Y las figuritas. Y bueno, es como que pegas el dibujo del papel. Bueno, no sé exactamente cómo funciona. Pero por lo que he entendido es como que pintas. Como cuando éramos pequeños y hacíamos el papel de baño con la cola. Y pintábamos algún objeto. Y luego se quedaba duro. Pues algo así es lo que yo entiendo. Si alguien lo ha utilizado, lo utiliza, sabe cómo funciona. Que nos lo diga en comentarios. Así salimos todas de dudas. Luego tenemos por aquí este teclado con ratón inalámbrico. Cuesta 19,99 euros. Es inalámbrico tanto el ratón como el teclado. Se puede utilizar hasta 10 metros de distancia del ordenador. Las teclas tienen función multimedia. Y la vida útil de la batería es de aproximadamente de 12 meses. Luego por aquí tenemos de la marca de Lidl. Declarando también. Clareando. Creelando, perdonad. Un set de 52 piezas de pinturas. Un maletín de pintura. Viene lo que es el maletín con un caballete de sobremesa de madera de pino. Incluye dos lienzios. 18 botes de pintura acrílica. 10 pinceles de bellas artes. Dos lápices. Una paleta grande. Una espátula. Y dos vasos. Bastante completito la verdad. Y nada familia. Esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Hoy hay cosas bastante variaditas. Bastante pues para todos los gustos. Decidme si os ha interesado algo. Ya sé que a muchas de vosotras os gusta mucho el tema de la pintura. Las manualidades. Así que imagino que algo os habrá gustado. Yo os mando un besito muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal. Que es gratis. No cuesta nada. A mí me hace súper feliz. Ver como poquito a poquito va creciendo este canal. Y me ayuda muchísimo que os suscribáis. Que me deis un comentario. Que me dejéis un comentario. Un like. Os mando un besito. Chao.